Un libro en blanco Todos somos un libro en blanco que espera ser rellenado con conocimientos, experiencias, momentos, anécdotas, amores y desamores, e incluso con los más pequeños detalles. Por suerte, somos nosotros mismos los encargados de escribir cada una de las letras que compondrán este preciado diario, que es nuestra vida. A veces, lo haremos con pulso firme, decidido desde que estamos haciendo lo correcto, ya sea porque nuestro corazón y nuestra cabeza lo afirman, o porque la presión externa nos hará creer de verdad que lo estamos haciendo bien. Otras veces, puede que los trazos que formen las palabras no consigan ser tan estables. Quizás nuestro corazón nos anime a escribir, pero nuestra cabeza haga todo lo indescriptible por frenar nuestras acciones. ¡Ay, esas batallas entre razón y sentimiento! Quizás oigamos murmullos lejanos, hablando sin saber a ciencia cierta, pero que nos harán retroceder por miedo. Esta etapa que hoy intento empezar, seguramente pertenezca a esos momentos donde el lápiz escribe con duda y amaga con titubear después de cada punto y seguido. Pero el corazón me pide desde hace tiempo que lo haga, y mientras este hable, la mano seguirá en movimiento. He escrito infinidad de páginas ya de este cuaderno, y cada una me ha llenado más que la anterior. He aprendido a cada paso, de mis acciones y de todas las personas que se iban cruzando en este camino. Gracias a esto soy la persona que soy ahora, y eso ninguna página mal escrita ni ningún borrón intentando cubrir un error van a conseguir cambiarlo. Pero esta que aparece nueva y con espacio, la afronto con verdaderas ganas. Y lo hago tranquilo, sabiendo que, aunque escriba ahora motivado y cegado por la emoción, aunque llene la hoja en un suspiro, si después no me convence siempre podré girar la página para empezar un nuevo capítulo. Y eso no desmerecerá todo lo escrito, lo enriquecerá. Así que para el que no me conozca, yo soy Gerard, y esto es con un par de dados. Bueno, menudo tostón en solo dos minutos, ¿eh? Y eso que esto tenía que ser divertido y entretenido. Vamos a hacer una cosa, vamos a limpiar un poco esta aura desoladora, y así podremos trabajar. Ah, muchísimo mejor. Bueno, ¿y de qué tratará este canal? Bueno, la verdad es que tengo miles de ideas escritas, miles de pensamientos sobre vídeos, pero ahora me gustaría definirlo con una palabra. Desconectar. La verdad es que me gustaría que con estos vídeos consiguiéramos desconectar de la rutina, de los problemas, del estrés del día a día, y centrarnos solo en disfrutar, en pasarnoslo bien. Me gustaría hablar de las cosas que me gustan, de las cosas que me apasionan, porque creo que es la mejor manera de transmitirlo de forma interesante. Entonces, hablaremos sobre juegos de mesa, experiencias en general, series, música, cine, todo tipo de entretenimiento. Así que ya sabes, si quieres desconectar un rato de vez en cuando, y quizás aprender alguna nueva forma de entretenerte, suscríbete a este canal y estate atento a los siguientes vídeos. Bueno, ahora es vuestro turno. Nos vemos en la siguiente ronda. ¡Adiós! ¡Gracias!